fármacos antipersensivos capítulo 10 introducción se ha estimado que hay en todo el mundo 950 millones de personas que presentan hipertensión arterial incremento de la presión arterial que se define como una presión sistólica sostenida de 140 milímetros de mercurio o superior o bien como una presión diastólica sostenida de 90 milímetros de mercurio o superior en numerosos estudios se ha demostrado que la hipertensión arterial no tratada lesiona los vasos sanguíneos acelera la aterosclerosis y causa hipertrofia ventricular izquierda estas alteraciones contribuyen a la cardiopatía isquémica el accidente cerebrovascular la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal que son en conjunto las causas más frecuentes de muerte en todo el mundo hipertensión arterial a lo largo de las últimas décadas los profesionales de la salud y las administraciones sanitarias han redoblado sus esfuerzos para educar a la población general respecto a los peligros de la hipertensión no tratada lo que ha hecho que se incremente de manera significativa el número de personas que padecen hipertensión y que son conscientes de este problema de manera que pueden abordarlo eficazmente mediante la introducción de modificaciones en el estilo de vida junto con el tratamiento medicamentoso el tratamiento eficaz de la hipertensión parece ser uno de los factores que ha contribuido desde 1970 a una de la reducción de casi el 60 por ciento en la incidencia del accidente cerebrovascular así como también a una disminución de al menos el 50 por ciento de la tasa de mortalidad secundaria a la coronariopatía se considera que aproximadamente 95% de los pacientes que presentan hipertensión sufren lo que se denomina hipertensión primaria que no puede ser atribuida a una causa específica y el 5% restante muestra hipertensión secundaria que se debe a una causa identificable por ejemplo nefropatía crónica o hiperaldosteronismo en algunos casos es posible el control de la hipertensión secundaria mediante medicamentos o cirugía sin embargo generalmente no es posible conocer la causa de la hipertensión primaria en un paciente dado que hay numerosos factores genéticos y del estilo de vida que se asocian a este problema como la obesidad del sedentarismo el denominado síndrome metabólico obesidad abdominal y lipidemia y resistencia a la insulina el consumo elevado de sodio con la comida y el consumo excesivo de alcohol la disfunción de las células endoteliales vasculares también contribuye a la hipertensión el endotelio regula el tono del músculo liso vascular a través de la síntesis y liberación de factores de relajación como el óxido nítrico y la prostaciclina así como factores de vasoconstricción como la angiotensina 2 y la endotelina 1 la angiotensina 2 puede causar una adhesión vascular a través de la activación de factores de crecimiento que inducen la proliferación y la hipertrofia del músculo liso vascular así como fibrosis en la pared de los vasos y reduce los factores de relajación contribuyendo de esta manera a la hipertensión diversos medicamentos endipertensivos como el carvedilol y los inhibidores de la angiotensina parecen contrarrestar la disfunción de las células endoteliales y reducir algunas de las consecuencias adversas de la enfermedad hipertensiva clasificación de la presión arterial la clasificación de la presión arterial se recoge en la tabla 10.1 en esta clasificación se utiliza el término pre hipertensión cuando la presión sistólica oscila entre 120 y 139 milímetros de mercurio la presión diastólica oscila entre 80 y 89 milímetros de mercurio o se dan ambas circunstancias esta denominación permite identificar a la persona en las que la introducción temprana de cambios en el estilo de vida dirigidos hacia la disminución de la presión arterial puede impedir el desarrollo de una hipertensión arterial estas personas no cumplen los criterios para el tratamiento medicamentoso a menos que sufran diabetes o que los intentos previos de modificación del estilo de vida haya sido ineficaces para disminuir las cifras de la presión arterial hasta 130 80 milímetros de mercurio o menos en los pacientes diabéticos esta clasificación incluye dos estadios de la hipertensión con diferencia respecto a las recomendaciones de seguimiento y el tratamiento aparte de ofrecer información respecto a las modificaciones en el estilo de vida la hipertensión en el estadio 1 debe ser confirmada y tratada adecuadamente antes de transcurrido dos meses la hipertensión en este día 2 debe ser tratada inmediatamente cuando las cifras de la presión arterial son superiores a 180 110 milímetros de mercurio con cifras menores de la presión arterial la hipertensión en este día 2 debe ser evaluada y tratada antes del transcurrido el primer mes regulación de la presión arterial desde un punto de vista hemodinámico sistémico la presión arterial está regulada principalmente por el sistema nervioso simpático y por los riñones a través de sus efectos sobre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica las sustancias vasoactivas producidas en el interior de la pared de los vasos sanguíneos también puede desempeñar una función importante en la regulación de la presión arterial y en la fisiopatología de la hipertensión el gasto cardíaco que es el producto del volumen de eyección y de la frecuencia cardíaca aumenta debido a la estimulación simpática a través de la activación de los receptores atranérgicos beta 1 del corazón y está influido por los riñones a través de su función de regulación del volumen sanguíneo que es uno de los factores que se determina la presión de llenado cardíaco y el volumen de eyección la resistencia vascular periférica está determinada principalmente por la resistencia al flujo sanguíneo a través de los arteriolas cuyo calibre depende del tono del músculo liso arteriolar en los distintos lechos vasculares a través de la activación de los receptores atranérgicos alfa 1 el sistema nervioso simpático estimula la contracción del músculo liso arteriolar lo que da lugar a vasoconstricción diversos compuestos de la sangre como la vasopresina y la angiotensina 2 también inducen vasoconstricción al tiempo que hay además otros compuestos que se liberan localmente y que pueden influir de manera adicional sobre el tono del músculo liso arteriolar como la adenosina la serotonina la endotelina y las prostaglandinas todos estos compuestos regulan el flujo sanguíneo a través de los tejidos e incluyen en la presión arterial el sistema nervioso simpático lleva a cabo un control a corto plazo de la presión arterial a través del reflejo varoreceptor este reflejo modula la estimulación simpática del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica y ajusta la presión arterial en respuesta a los cambios posturales y a la modificación de la actividad física los riñones son responsables del control a largo plazo de la presión arterial a través de la regulación del volumen plasmático y del eje renino angitensina aldosterona a través de estos mecanismos el sistema simpático y el riñón mantienen la presión arterial dentro de un rango bastante estrecho cuando la persona está en reposo al tiempo que ajustan apropiadamente la presión arterial en respuesta a los cambios posturales y en la actividad física en las personas normotensas el aumento de la presión arterial da lugar a un incremento proporcional de la excreción de sodio y el agua por parte de los riñones lo que hace que disminuya el volumen de sangre y que la presión arterial vuelva a su punto de partida normal sin embargo en los pacientes hipertensos el umbral a partir del cual se ponen en marcha los mecanismos que controlan la presión arterial es superior al valor normal al tiempo que la regulación de la presión arterial está alterada y el incremento de las cifras de la presión arterial no induce un aumento proporcional en la excreción de sodio y el agua por parte de los riñones a pesar de que en varios estudios se ha demostrado que la resistencia vascular periférica está elevada en la mayor parte de los pacientes hipertensos no hay una evidencia de que ello sea la causa o el resultado de la hipertensión sitios de acción y efectos de los medicamentos antihipertensivos las cuatro categorías principales de antihipertensivos son los siguientes diuréticos simpaticolíticos inhibidores de la angiotensina y otros vasodilatadores estos fármacos reducen la presión arterial a través de mecanismos correspondientes a uno o más de los sitios siguientes riñones sistema nervioso simpático eje renino angiotensina aldosterona y músculo alisovascular los medicamentos antihipertensivos pueden ser clasificados en relación con sus efectos cardiovasculares y sus efectos sobre el potasio cérico y las cifras del colesterol también pueden serlo en lo relativo a los mecanismos compensadores activados por su efecto hipotensor las reacciones compensadores hacen que las cifras de la presión arterial vuelvan a los niveles previos al tratamiento y son la taquicardia refleja la retención del líquido por parte de los riñones y la activación del eje renino angiotensina aldosterona la mayor parte de los medicamentos antihipertensivos se administra por vía oral y a lo largo plazo pero en algunos casos su administración tiene un lugar por vía parenteral para el tratamiento de las urgencias hipertensivas el tratamiento de las urgencias hipertensivas se recoge al final del capítulo diuréticos el capítulo 13 información detallada respecto a las distintas clases de diuréticos y sus indicaciones mecanismos de acción y propiedades farmacológicas en este capítulo vamos a abordar los diuréticos utilizados con mayor frecuencia en el tratamiento de la hipertensión es decir las tiacidas y los diuréticos relacionados y los diuréticos ahorradores de potasio los diuréticos incrementan la excreción renal del sodio y este efecto natriurético parece ser responsable de su actividad antihipertensiva los diuréticos diacídicos inducen un efecto natriurético moderado y son los utilizados con mayor frecuencia en el tratamiento de la hipertensión los diuréticos de asa pueden inducir una natriuresis mayor que las tiacidas pero generalmente son menos eficaces que los diuréticos diacídicos en el tratamiento de la hipertensión además se asocian a una probabilidad mayor de causar hipotnotremia los diuréticos de asa se puede utilizar en el tratamiento de la hipertensión cuando los diuréticos diacídicos no son eficaces o están contraindicados los diuréticos ahorradores de potasio inducen un efecto de natriurético relativamente escaso y se utilizan principalmente en combinación con un diurético diacídico de asa o de asa para reducir la excreción de potasio y prevenir la hipopatisemia diacídicos y diuréticos relacionados los diuréticos diacídicos reducen la presión arterial a través de los mecanismos que dependen de su capacidad para incrementar la excreción del sodio y el agua cuando se administra por primera vez un paciente estos medicamentos disminuyen el volumen sanguíneo por tanto reducen el gasto cardíaco cuando se administran de manera continuada a largo de la semana y meses también reducen la resistencia vascular periférico y ello parece explicar una parte importante de su efecto antideprinensivo a largo plazo la reducción de la resistencia vascular periférica puede ser debida a una disminución en el contenido del sodio en las células del músculo liso arterial lo que reduce la capacidad de contracción en respuesta de agentes vasopresores como la norepinefrina y la angiotensina esta relación está apoyada por la observación de que el efecto de las tiacidas sobre la resistencia vascular periférica es menor cuando los pacientes consumen con la dieta una cantidad suficiente de sodio como para contrarrestar el efecto natriorético del medicamento la utilización de una tiacida disminuye rápidamente y típicamente la presión arterial en 10 a 15 milímetros de mercurio la hidrocloratiacida es el diurético tiacídico utilizado con mayor frecuencia en el tratamiento de la hipertensión la indapamida y clortalidona tienen una eficacia similar además la indapamida induce el efecto beneficioso adicional de causar vasodilatación a través del antagonismo del calcio en ensayos clínicos recientes se ha demostrado que la combinación de la indapamida y de un inhibidor de angiotensina permite controlar de manera eficaz la presión arterial al tiempo que reduce el riesgo de accidente cerebrovascular e infarto de miocardio en los pacientes hipertensos en algunos ensayos clínicos se ha observado una reducción mayor en la incidencia del accidente cerebrovascular y de las complicaciones cardíacas con la clortalidona en comparación con la hidrocloratiacida posiblemente en relación con la duración mayor del efecto de la clortalidona la hidrocloratiacida se ha utilizado con frecuencia en el tratamiento inicial de las personas con hipertensión leve o moderada aunque en ensayos clínicos recientes se ha señalado que en este contexto podrían ser preferibles un inhibidor de angiotensina o un antagonista de calcio debido a que estos fármacos pueden controlar mejor la presión arterial a lo largo del todo el día y también debido a que causan menos efectos adversos los diuréticos teacídicos también se utilizan en combinación con otros tipos de antipertensivos los medicamentos de clase distintas tienen a menudo efectos aditivos o sinérgicos sobre la presión arterial de manera que un diurético puede prevenir la retención compensadora de líquido inducido por otro diurético los efectos adversos y las interacciones más habituales de los diuréticos teacídicos y de otros antipertensivos se resumen en la tabla 10.4 los teacidas pueden causar hipoprotasemia que puede contribuir a la arritmia cardíaca y la debilidad muscular la administración de diuréticos diacídicos con una dosis baja da lugar generalmente a un efecto indipendensivo máximo con una hipopotasemia mínima la utilización de una dosis mayor induce una hipopotasemia más intensa pero no se asocia a un control mejor de la presión arterial las teacidas incrementan los niveles plasmáticos de glucosa el ácido úrico y los lípidos en algunos pacientes con una frecuencia menor también puede inducir toxicidad hematológica y agravamiento de la hemopatía por último también pueden causar un incremento compensador en la secreción de la renina lo que es una de las razones de la eficacia de la utilización de una teacida en combinación con un inhibidor de la angiotensina en cualquier caso en numerosos ensayos clínicos se ha observado que los diuréticos teacídicos son eficaces y relativamente seguros mientras se lleve a cabo una vigilancia apropiada de las concentraciones séricas de potasio la glucosa el ácido úrico y los lípidos por otra parte los teacidas están en el grupo de los medicamentos más baratos para el tratamiento de la hipertensión otra ventaja de los diuréticos teacídicos es que parecen inducir una protección frente a la osteoporosis una enfermedad en la que la desmenidralización ósea y la pérdida de masa ósea incrementan la susceptibilidad a las fracturas las teacidas posiblemente tengan utilidad respecto a la osteoporosis debido a que disminuyen la excreción urinaria del calcio diuréticos de asa a pesar del importante efecto natriurético de los diuréticos de asa generalmente son menos eficaces que los diuréticos teacídicos en el tratamiento de los pacientes hipertensos con una función renal normal por esta razón los diuréticos de asa se suelen reservar para su uso en los pacientes hipertensos que su que sufren además de un deterioro de la función renal con no concentraciones séricas de la creatinina superiores a 2.3 miligramos por decilitro diuréticos ahorradores de potasio en ejemplos de diuréticos ahorradores de potasio la amilorida la espironolactona y el triam tereno estos medicamentos inducen un efecto natriurético leve y disminuyen la excreción renal del potasio de manera que previene la hipopotasemia asociada a los diuréticos teacídicos y a los diuréticos de asa espironolactona y la esplerenona son antagonistas del receptor en mineralocorticoide con una capacidad muy importante para reducir la presión arterial cuando se combinan con otros medicamentos se utiliza en el tratamiento de la hipertensión que no puede ser controlada mediante combinaciones de tres o más fármacos la eplerenona es similar a la espironolactona pero induce menos efectos endócrinos la eplerenona da lugar a una represión de la hipertrofia ventricular izquierda en los pacientes hipertensos y también a una represión y regresión de la microalguinuria en los pacientes con diabetes tipo 2 medicamentos simpaticolíticos los fármacos simpaticolíticos utilizados en el tratamiento de la hipertensión son los antagonistas de los receptores adrenérgicos y los agonistas del receptor adrenérgico alfa 2 de acción central los efectos farmacológicos de estos medicamentos se resumen en las tablas 10.2 y 10.3 y sus efectos adversos y sus interacciones medicamentos más frecuentes se recogen en la tabla 10.4 antagonistas del receptor adrenérgico alfa los bloqueantes alfa unos selectivos como la doxasocina la parasocina y la terasocina no son recomendables para el tratamiento inicial de la hipertensión arterial pero se pueden añadir a otros medicamentos en los casos en los que no es posible controlar adecuadamente la presión arterial a pesar de que inhiben eficazmente la estimulación simpática de la contracción arteriolar con vasodilatación y disminución de la resistencia vascular tienen varias desventajas los bloqueantes alfa 1 pueden inducir una activación refleja del sistema nervioso simpático con incremento a la frecuencia cardíaca la fuerza contractil y la concentración de la norepinefrina en la sangre circulante incrementando así los requerimientos de miocardicos de oxígeno dando dado su efecto de la activación del sistema de renina y tensión aldosterona con la consiguiente retención de líquido los bloqueantes alfa 1 se suelen administrar junto con un diurético los bloqueantes alfa 1 también pueden causar hipotensión ortostática y la administración inicial de un medicamento de este grupo puede dar lugar al denominado síncope de la primera dosis en algunos pacientes especialmente en los que también están tomando un diurético este problema se puede evitar mediante el inicio del tratamiento con una dosis baja del bloqueante administrado a la hora de acostarse y después evitando administrar una segunda dosis durante un día hasta que el organismo se ajuste a la presión arterial reducida las propiedades farmacocinéticas de los alfa bloqueantes se exponen en el capítulo 9 antagonistas del receptor adrenérgico beta los beta bloqueantes reducen la presión arterial al bloquear los receptores adrenérgicos beta 1 en el corazón y otros tejidos el bloqueo de los receptores beta 1 cardíacos da lugar a la disminución del gasto cardíaco a través de la reducción de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad el bloqueo del receptor beta 1 en las células del aparato yuxta glomerular inhibe la excreción de renina y a su vez dicha inhibición reduce la producción de hipotensina 2 y la liberación subsiguiente de alosterona estos medicamentos también parecen disminuir la estimulación simpática a partir del sistema nervioso central por tanto los los beta bloqueantes actúan en varios sitios relacionados con la presión arterial en ensayos clínicos se ha demostrado que los beta bloqueantes tienen utilidad en las personas hipertensas que padecen otras enfermedades cardiovasculares en las personas con coronaria apatía los beta bloqueantes reducen la isquemia miocárdica y disminuyen así el riesgo de infarto miocárdico en las personas que han sufrido un infarto miocárdico los beta bloqueantes inducen un efecto cardioprotector y previenen la muerte súbita principalmente a través de la reducción de la frecuencia cardíaca y el riesgo de arritmias ventriculares en las personas con insuficiencia cardíaca los beta bloqueantes mejoran los síntomas y la supervivencia por tanto estos medicamentos tienen utilidad en el tratamiento de hipertensión en pacientes que sufren otras enfermedades cardiovasculares y a menudo se combinan con inhibidores de la angiotensina en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca actualmente los beta bloqueantes no recomiendan para el tratamiento inicial de hipertensión en pacientes que no sufren otras enfermedades cardiovasculares en meta análisis recientes relativos a datos obtenidos en ensayos clínicos se ha señalado que los beta bloqueantes como el atenolol tienen una probabilidad menor de prevenir el accidente cerebrovascular el infarto miocárdico y el fallecimiento en los pacientes sin coronariopatía en comparación con los antagonistas de calcio los inhibidores del sistema renino angiotensina y los diuréticos las directrices clínicas actuales recomiendan el uso de un inhibidor de la angiotensina de un antagonista de calcio o de un diurético en el tratamiento inicial de los pacientes hipertensos sin antecedentes de cardiopatía los beta bloqueantes suelen ser bien tolerados y generalmente no causan impotencia ortoestática ni efectos adversos hepáticos renales o hematopoieticos sin embargo pueden asociarse a fatiga depresión sueños vívidos y reducción de la capacidad para el ejercicio los beta bloqueantes no selectivos están contraindicados en las personas que sufren asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica debido a que pueden inducir broncoespasmo como consecuencia del bloqueo beta 2 en los diabéticos los beta bloqueantes no selectivos pueden retrasar la recuperación respecto a la hipoglicemia al bloquear la glucogenólisis y la producción hepática de glucosa mediada por los receptores beta al tiempo que enmascaran los síntomas de la hipoglicemia en el capítulo 9 se desinclan las propiedades farmacológicas de los beta bloqueantes el labetalol que bloquea los receptores alfa y beta se utiliza en el tratamiento de la hipertensión crónica y las urgencias hipertensivas de su actividad del bloqueo del receptor adenérgico alfa puede inducir hipotensión ortoestática el esmolol es un bloqueante beta 1 de acción ultracorta que se administra por vía intravenosa y que se utiliza en el tratamiento de la hipertensión en pacientes quirúrgicos y en las urgencias hipertensivas el carbetilol es un bloqueante alfa y beta de tercera generación con propiedades antioxidantes que puede proteger la pared vascular frente a los radicales libres que lesionan los vasos sanguíneos el nevibolol es un bloqueante beta 1 selectivo con propiedades antioxidantes y también incrementa la liberación del óxido nítrico endotelial con un efecto vaso dilatador este medicamento representa otra opción en el tratamiento de los pacientes con hipertensión e insuficiencia cardíaca fármacos de acción central los medicamentos simpaticolíticos de acción central son la clonidina la guanfacina y la metildopa estos fármacos reducen la estimulación simpática por parte del cerebro vasomotor central hacia la circulación sanguínea principalmente a través de la activación de los receptores adrenérgicos alfa 2 localizados en el bulbo raquíde del tronco encefálico en el caso de la metildopa debe ser convertida en primer lugar en un metabolito activo el la metil norepinefrina por parte de las neuronas centrales después de dicho metabolito activo a los receptores alfa 2 los medicamentos de acción central disminuyen la presión arterial y principalmente a través de la reducción de la resistencia vascular al tiempo que tiene un efecto escaso sobre la frecuencia y el gasto cardíaco la clonidina y otros medicamentos relacionados pueden dar lugar a más efectos adversos que otros anti hipertensivos y no se recomienda en el tratamiento crónico de la mayor parte de los pacientes con hipertensión arterial la clonidina se usa ocasionalmente en el tratamiento de las urgencias hipertensivas en el contexto ambulatorio debido a que reduce lentamente la presión arterial hasta cifras seguras tras una única dosis oral también se usa para disminuir la sintomatología del sistema nervioso simpático asociada a la abstinencia del alcohol los opiasos y la nicotina la metildopa se ha utilizado en el tratamiento de la hipertensión en las mujeres embarazadas debido a que la abundante experiencia en este contexto clínico ha puesto de manifiesto que no causa lesiones en el feto los efectos adversos de los medicamentos de acción central incluyen la sedación la seguridad de boca y el deterioro de la depidez a mental pueden aparecer una hipertensión de rebote intensa cuando estos medicamentos se interrumpen de manera súbita por ello las dosis se deben disminuir de manera gradual a lo largo de una o dos semanas cuando se decide la interrupción del tratamiento la metildopa es bien conocida por su capacidad para causar efectos inmunológicos incluyendo anemia hemolítica con positividad para la prueba de coms hepatitis autoinmunitaria y otros de cuadros de disfunción de órganos debido a que los antidepresivos tricíclicos pueden bloquear los efectos de los medicamentos simpaticolíticos de acción central estas dos clases de medicamentos no se deben utilizar simultáneamente inhibidores de la angiotensina los inhibidores del sistema angiotensina son los inhibidores de la s a eca los bloqueantes del receptor de la angiotensina bra bra y un inhibidor directo de la ranina denominado alis quireno los inhibidores de la eca y los bra son eficaces y bien tolerados y están entre los medicamentos preferidos para el tratamiento inicial de la mayor parte de los pacientes hipertensos los inhibidores de la eca y los bra reducen el riesgo de accidente cerebrovascular y tienen una utilidad especial en las personas con diabetes o insuficiencia cardíaca las propiedades farmacológicos de estos medicamentos se resumen en las tablas 10.2 y 10.3 y sus efectos adversos y sus interacciones se recogen en la tabla 10.4 los efectos de los medicamentos que influyen sobre el eje renina angiotensina-aldosterona se muestran en la figura 10.3 los estímulos principales para la secreción de la ranina son la reducción de la presión arterial en las arteriolas operantes renales y la disminución de la concentración del clorozólico en el tubo renal distal la activación por parte del sistema nervioso simpático de los receptores adrenérgicos beta 1 localizados en las células duxtaglomerulares renales cuando disminuye la presión arterial y se libera la ranina se inicia una secuencia de acontecimientos que tiene por objetivo la reversión de las cifras de la presión arterial hasta la situación preexistente la ranina es una proteasa que convierte en angiotensinógeno circulante en angiotensina 1 la eca es una proteasa que se localiza principalmente en la vasculatura pulmonar y que convierte en angiotensina 1 inactiva desde el punto de vista fisiológico en angiotensina 2 un compuesto activo a su vez la angiotensina 2 activa dos tipos de receptores de la angiotensina denominado AT1 y AT2 los receptores AT1 se unen a enzimas que incrementan la formación de inocito al trifosfato y de diferentes metabolitos del ácido ariquitónico al tiempo que disminuyen la formación de adenosina monofosfato cíclico los efectos de activación de los receptores AT1 son primero la contracción del músculo liso vascular con vasoconstricción generalizada segundo la secreción de los tenona por parte de la corteza esprarrenal tercero el incremento de la reabsorción de sodio en el tubo lo próximo al cuarto el aumento de la liberación de norepinefrina por parte de los nervios simpáticos y quinto la estimulación del crecimiento celular en las arterias y el corazón los receptores AT2 parecen desempeñar diversas funciones cardiovasculares y metabólicas inhibidores de la enzima convertidora del angiotensina mecanismo de acción los inhibidores de la ECA actúan a través de su unión al átomo de zinc existente en el sitio de activo de la enzima disminuyen la presión arterial principalmente a través de la reducción de la resistencia vascular al tiempo que tiene un efecto escaso sobre el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo de las personas por las demás sanas los inhibidores de la ECA reducen la presión arterial y la presión venosa con la consiguiente disminución de la poscarga y la precarga cardíaca respectivamente al disminuir la secreción de alosterona estimulada por la angiotensina los inhibidores de la ECA previenen el incremento convencedor de la retención de sodio y el volumen plasmático que pueden asociarse a algunos otros medicamentos antipotensivos en los pacientes tratados con inhibidores de la ECA disminuye la retención renal de sodio y aumenta la retención renal de potasio al tiempo que se incrementa típicamente la concentración sérica del potasio aunque tan solo aproximadamente 0.5 mil equivalentes por litro dado que la ECA también inactiva la bradicinina un vasodlatador los inhibidores de la ECA pueden actuar principalmente a través de la inhibición de la degradación de este compuesto fármaco cinética los inhibidores de la ECA experimentan grados variables de la inactivación hepática del primer paso tras su administración oral y algunos estos únicamente dos producen metabolitos activos excepto en lo que se refiere al captopril la duración de la acción de la mayor parte de los inhibidores de la ECA es de aproximadamente 24 horas y estos medicamentos se administran una o dos veces al día para el tratamiento de la hipertensión arterial y otras enfermedades efectos adversos los inhibidores de la ECA pueden causar lesiones y fallecimientos fetales y neonatales cuando se administran en mujeres embarazadas especialmente durante los trimestres segundo y tercero por tanto el uso de estos fármacos se debe interrumpir cuando se detecta el embarazo además los inhibidores de la ECA pueden inducir insuficiencia renal en pacientes que sufren un trastorno infrecuente y denominado estenosis de la arteria renal bilateral dado que estas personas dependen de la angitensina 2 para el mantenimiento del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular como se ilustra en la figura 10.4 los inhibidores de la ECA son generalmente bien tolerados y no influyen negativamente en el estilo de vida de la mayor parte de los pacientes hipertensos el efecto adverso más frecuente es una tos que seca que posiblemente se deba al incremento de las concentraciones de la brasilina con una frecuencia menor la acumulación de brasilina puede contribuir al desarrollo de angiodema manifestado en forma de tumefacción dolorosa en los labios, la cara y la garganta en las personas que reciben captopril pueden aparecer una erupción cutánea y alteraciones en el sentido del gusto debido a la presencia de este medicamento de un grupo subfidrilo en la parte de unión al 5 interacciones el efecto antipretensivo de los inhibidores de la ECA está potenciado por los diuréticos y los AC así como por los medicamentos combinados que contienen un inhibidor de la ECA y cualquiera de los medicamentos citados los inhibidores de la ECA pueden interaccionar con los diuréticos ahorradables del potasio y con los suplementos de potasio para incrementar las concentraciones séricas del potasio dando lugar a una hiperipotoxemia también puede incrementar las concentraciones séricas de litio con aparición de toxicidad por litio en los pacientes que reciben este tipo de compuestos del tratamiento del trastorno bipolar los antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno pueden anular los efectos de los inhibidores de la ECA y también de otros medicamentos antihipertensivos indicaciones dado sus importantes efectos antihipertensivos y sus escasos efectos adversos los inhibidores de la ECA se utilizan en el tratamiento de la hipertensión leve e intensa en los pacientes con una amplia gama de problemas y enfermedades concominantes como se indica en la tabla 10.6 estos medicamentos inducen un efecto protector frente al accidente cerebrovascular y el infarto miocárdico y tienen una utilidad especial en el tratamiento de los pacientes hipertensos que también sufren insuficiencia cardíaca infarto miocárdico, nefropatía crónica o diabetes mellitus en diversos estudios también se ha demostrado que los inhibidores de la ECA incrementan el gasto cardíaco y la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca estos medicamentos disminuyen además la incidencia de la insuficiencia cardíaca manifiesta e incrementa la supervivencia en las personas que han sufrido un infarto miocárdico y que muestra una disfunción ventricular izquierda significativa con una fracción de eyección inferior al 40% la fracción de eyección es el porcentaje de la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo en cada sístole en los pacientes diabéticos que muestran los primeros signos de la insuficiencia renal por ejemplo albinuria e incremento de las concentraciones séricas de la creatinina los inhibidores de la ECA inducen un efecto reno protector en diversos estudios se ha observado que los inhibidores de la ECA reducen la progresión de la insuficiencia renal y retrasan así la necesidad subsiguiente de la diálisis renal en estos pacientes además cuando se interrumpen el inhibidor de la ECA vuelven a progresar la nefropatía en función de estas características los especialistas recomiendan en la actualidad la administración de un inhibidor de la ECA en los pacientes diabéticos con albinuria o con incremento de las concentraciones séricas de la creatinina con independencia de que sufran o no hipertensión arterial la presión arterial es el determinante más importante del riesgo de accidente cerebrovascular y los inhibidores de la ECA están entre los medicamentos que reducen la incidencia del accidente cerebrovascular primario y secundario el sistema renino angiotensina parece estar implicado en el desarrollo y la progresión de enfermedades cerebrovascular y en varios ensayos clínicos que ha demostrado que los inhibidores de la ECA y los BRA intusen un efecto cerebroprotector más allá de su efecto de reducción de la presión arterial fármacos específicos se han desarrollado tres clases inhibidores de los ECA en cada una de las clases hay un grupo químico distinto que une el ion zinc a la ECA el único compuesto con un grupo sulfidrilo es el captopril entre los fármacos con un grupo fosforilo está fosinopril y los medicamentos con un grupo carboxilo son venacepril, enalapril, lisinopril, quinalpril y ramipril todos estos fármacos excepto el captopril y el lisinopril son transformados enzimáticamente en metabolitos activos el enalapril, lat, es el metabolito activo del enalapril y se administra por vía intravenosa los demás inhibidores de la ECA se administran por vía oral el perindopril es un profármaco que es convertido en perindoprilat el metabolito biológicamente activo mediante hidrólisis de los ésteres los inhibidores de la ECA que se administran por vía oral experimentan una considerable inactivación de primer paso a través del hígado de manera que su biodisponibilidad oral oscila entre el 25 y 75% en comparación con otros inhibidores de la ECA que se administran una o dos veces al día el captopril presenta una semivida de eliminación menor y se debe administrar en dos o tres ocasiones al día bloqueantes del receptor de angiotensina estos medicamentos bloquean selectivamente los receptores de angiotensina 1, AT1 de la angiotensina en distintos tejidos disminuyendo así la vasoconstricción la secreción de alosterona, la reabsorción del sodio en el túbulo proximal y la liberación de noripinefrina por parte de las terminaciones nerviosas simpáticas los BRA suelen ser eficaces cuando se utilizan como medicamentos únicos y también se pueden combinar con un diurético UAC u otros medicamentos antihipertensivos en los pacientes en los que sea necesario una disminución más intensa de la presión arterial en algunos estudios se ha demostrado la utilidad de la combinación de un inhibidor de la ECA con un BRA en pacientes de riesgo de alto con nefropatía diabética y otros problemas en el momento presente se comercializan numerosos BRA eficaces por vía oral como candesartán, irvesartán, losartán, telmisartán, valsartán y otros en el momento de la hipertensión estos medicamentos son tan eficaces como los inhibidores de la ECA pero generalmente no causan toseca que puede acompañar a los inhibidores de la ECA en estudios clínicos reciente se ha observado que los BRA pueden reducir el riesgo de efectos cardiovasculares negativos de la hipertensión en estos estudios el osartán dio lugar a una reducción mayor de la hipertrofia ventricular izquierda y del riesgo de accidente cerebrovascular y de diabetes en comparación con el antinolol a pesar de sus efectos sobre la disminución de la presión arterial son similares en lo que se refiere a la diabetes los BRA como el telmisartán incrementa la sensibilidad frente a la insulina a través de la activación del receptor gamma activado por el proliferador de los perexiosomas además también se ha observado que el telmisartán es tan eficaz como el ramipiril respecto a la protección de una amplia gama de pacientes con aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y de otro tipo además que este medicamento induce una disminución de la presión arterial mayor parte que la correspondiente al ramiprim los BRA no incrementa las concentraciones acéricas de la glucosa ni tampoco de las cifras de ácido úrico y colesterol pero puede causar hiperpotasemia, neutropenia e incremento de las concentraciones acéricas de la aminotransferencia hepática como ocurre con los inhibidores de la ECA los BRA pueden inducir lesiones y muertes fetales de manera que no se deben utilizar durante el embarazo inhibidor directo de la renina el alisquireno es el primero inhibidor directo de la renina eficaz por vigoral que ha sido aprobado por el tratamiento de la hipertensión según el sitio activo de la renina impidiendo el metabolismo del angiotensinógeno y la formación de la angiotensina 1 así el alisquireno disminuye la actividad de la renina plasmática y las concentraciones de la angiotensina 1 y la angiotensina 2 por tanto este medicamento puede proteger el incremento convenciador de la angiotensina 2 inducido por otros fármacos el alisquireno induce una disminución de la presión arterial igual o superior a la de otros medicamentos y su perfil de efectos adversos es similar al del placebo se comercializa en forma de medicamento único y también en combinaciones con hidroclorotiazida amlodipino y balsartan el alisquireno parece ser una opción segura y eficaz en el tratamiento de la hipertensión arterial vasodilatadores los vasodilatadores incluyen los AC y otros medicamentos como hidralacina, minoxidil y nitroprosidato los efectos farmacológicos, los efectos adversos y las interacciones medicamentosas de estos dos sellos se resumen en las tablas 10.2, 10.3 y 10.4 antagonistas del calcio los antagonistas del calcio se utilizan en el tratamiento de hipertensión arterial la anquina de pecho, las enfermedades vasculares periféricas y las arritmias cardíacas en el capítulo 11 se exponen con mayor detalle las propiedades farmacológicas de estos medicamentos mientras que en el capítulo presente se abordan sus efectos antipertensivos a través del bloqueo de los canales iónicos del calcio situados en la membrana plasmática del músculo liso los AC relajan el músculo liso vascular y causan vasodilatación los antagonistas del calcio inducen un efecto mayor sobre el músculo liso arteriolar que sobre el músculo liso venoso y su efecto sobre la presión arterial se debe principalmente a la reducción de la resistencia vascular periférica al tiempo que inducen un efecto relativamente escaso sobre la capacitancia venosa la presión de llenado cardíaco y el gasto cardíaco la mayor parte de los antagonistas de calcio incluyendo el anlodipino el felodipino, el isradipino, el nicardipino y el nifedipino pertenece a la clase de las dihidropiridinas los medicamentos de la clase de las dihidropiridinas inducen un efecto directo escaso sobre el tejido cardíaco cuando se administran con las dosis habituales sin embargo pueden inducir una taquicardia refleja los AC, antagonistas de calcio, están entre los medicamentos recomendados con mayor frecuencia para el tratamiento inicial de la hipertensión arterial y a menudo se utiliza en combinación con diuréticos o inhibidores del sistema de la angiotensina los antagonistas de calcio protegen frente al accidente cerebrovascular la cardiopatía, coronapatía y la insuficiencia renal de hecho el verapamilo, el dirtiacen disminuyen la excreción de las proteínas de los pacientes con nefropatía y se pueden utilizar junto con un inhibidor de los ECA y BRA para este objetivo los antagonistas de calcio están relativamente libres de efectos adversos y no modifican las concentraciones séricas de la glucosa los lípidos, el ácido úrico ni los electrolitos de manera ocasional los antagonistas de calcio de la clase de las dihidropiridinas pueden inducir hiperplasia gingival en personas que no reciben cuidados odontológicos apropiados son especialmente útiles en el tratamiento de los pacientes hipertensos asmáticos o de ascendencia africana dada la necesidad del control de la presión arterial durante las 24 horas en los pacientes hipertensos se deben utilizar un antagonista de calcio de acción prolongada como el anlodipino o un antagonista de calcio en formulación de liberación sostenida como el nifedipino otros vasodilatadores hidralacina y minoxidil la hidralacina y el minoxidil son vasodilatadores potentes y eficaces que se administran por vía oral y que se utilizan principalmente en combinación con otros medicamentos antihipertensivos en el tratamiento de la hipertensión moderada a muy intensa cuando se usan de manera aislada inducen a menudo taquicardia refleja y pueden causar retención de líquidos al tiempo que pueden precipitar la vagina en los pacientes susceptibles para prevenir estos problemas la hidralacina o el minoxidil se suelen administrar en combinación con otros medicamentos un hidrético más un antagonista del receptor adrenérgico beta o algún otro medicamento simpático lítico la hidralacina se ha asociado a un síndrome de hipolupus mientras que el minoxidil puede causar hipertricosis crecimiento excesivo del pelo especialmente en las mujeres de hecho el minoxidil se comercializa como una formulación tópica para el tratamiento de las formas graves de alopecia en varones y mujeres por muchas razones la hidralacina y el minoxidil se reserva para el tratamiento de la hipertensión resistente a otros medicamentos nitroprusiato el nitroprusiato sódico es uno de los medicamentos que se utiliza en el tratamiento de las urgencias hipertensivas este fármaco se administra anti infusión intravenosa y presenta una semivida corta el nitroprusiato es metabolizado rápidamente hacia cianuro en los eritrocitos y otros tejidos después el cianuro es convertido en tiocianato en presencia de un átomo de azufre donante tanto el tiacianato como el cianuro se acumulan gradualmente durante la infusión del nitroprusiato por ello la duración del tratamiento en este medicamento se suele limitar a unos pocos días durante su administración es necesario vigilar con frecuencia la presión arterial del paciente y también hay que comprobar cada 72 horas las concentraciones del triocianato con el objetivo de detectar una posible toxicidad fenoldopan el fenoldopan es un vaso delgador de acción rápida que se administra por el intravenoso para el tratamiento de las urgencias hipertensivas activa los receptores dopamina 1 vasculares de la dopamina y produce vasodilatación en los lechos vasculares sistémicas incluidos los vasos coronarios, renales y mesentéricos en el riñón la fenoldopan dilata las activas aferentes y diferentes incrementando así el flujo sanguíneo renal este medicamento es convertido rápidamente en conjugados inactivos con unas medidas de eliminación de aproximadamente 5 minutos el fenoldopan puede reducir las concentraciones séricas del potasio que deben ser vigiladas en intervalos de 6 horas durante la infusión de medicamentos tratamiento de la hipertensión el 8th Joint National Committee of Hypertension publicó sus directrices terapéuticas en 2014 como había ocurrido en las directrices previas en las directrices actuales se subraya la importancia de las modificaciones del estilo de vida y de la mayoría de los pacientes se recomienda el inicio del tratamiento con un diurético diacídico un inhibidor de la ECA, un bloqueante del receptor de la angiotensina o un antagonista de calcio modificaciones del estilo de vida a los pacientes que sufren hipertensión se les debe recomendar la introducción de modificaciones de su estilo de vida dirigidas hacia la mejora de su salud general y hacia la reducción de la presión arterial son estrategias eficaces en este sentido los ejercicios físicos, la disminución del peso corporal la moderación en el consumo de alcohol y el consumo de una dieta con abundantes frutas, verduras y brutos secos además del consumo de una cantidad baja de sodio como la dieta DASH a menudo que la hipertensión sea grave los pacientes deben intentar la modificación del estilo de vida durante varios meses antes de que se inicie el tratamiento medicamentoso selección del tratamiento medicamentoso las directrices actuales recomiendan 3 métodos para el inicio y la modificación del tratamiento medicamentoso estos métodos representan estrategias diferentes para la selección y la dosificación de los medicamentos como regla general es recomendable un medicamento único para iniciar el tratamiento cuando la presión arterial es menor a 160 sobre 100 mmHg así como la combinación de los medicamentos dos medicamentos cuando las cifras de la presión arterial son superiores después las dosis de cada medicamento se incrementan hasta que consigue el control de la presión arterial o si alcanzan las dosis eficaces y máxima el momento en el que se deben contemplar otros fármacos alternativos la experiencia clínica ha demostrado que muchos pacientes con hipertensión arterial es necesario más de un medicamento para alcanzar las cifras objetivas de la presión arterial en distintos estudios se ha observado que el tratamiento con un no más de un medicamento incrementa la probabilidad de alcanzar la presión arterial objetivo al tiempo del uso de una combinación de medicamento permite conseguir la disminución de la presión arterial con dosis menores de cada una de ellos reduciendo así la incidencia de efectos adversos en el momento presente se comercializan diversas combinaciones de medicamentos que se pueden administrar una o dos veces al día estos productos combinados pueden ser más baratos y de utilización más cómoda en comparación con el consumo de dos medicamentos por separado de manera que facilitan el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente entre estas combinaciones está un antagonista de calcio con un inhibidor de la angiotensina como el amlodipino y basaltrán basartán balchartán otras combinaciones contienen un diurético diacídico y un inhibidor de la deca o un antagonista de calcio recientemente se ha probado la combinación de nivo nebivolol y balchartán nebivolol y basartán nebivolol y balchartán a menos que aparezcan infectados adversos intolerables o que la hipertensión sea grave el tratamiento de medicamentos se debe utilizar a lo largo de varias semanas antes de valorar su eficacia o de sustituir los fármacos utilizados pacientes con enfermedades o rasgos genéticos específicos la tabla 10.6 resume los medicamentos mejores y peores para el tratamiento de los pacientes con hipertensión que presenten rasgos genéticos o enfermedades concurrentes específicos estas recomendaciones son tan solo pautas de actuación clínica de manera que siempre hay que valorar las características individuales de cada paciente a la hora de seleccionar el tratamiento medicamentos por ejemplo los pacientes que sufren nefropatía crónica y proteinuria deben recibir un inhibidor de la eca o un bra y la mayoría de las personas de raza negra en el tratamiento de primera línea conste de un diurético diacídico o un antagonista de calcio las directrices clínicas recomiendan en los pacientes diabéticos el control de la presión arterial hasta una cifra de 130 sobre 80 milímetros de mercurio o inferior la razón es la necesidad de un control riguroso de la presión arterial para reducir la progresión de la nefropatía diabética hasta una frase de nefropatía terminal en diversos ensayos clínicos se ha observado que los inhibidores de la eca los bra y los antronista de calcio tienen utilidad en los pacientes con diabetes de tipo 1 y 2 los inhibidores de los eca y los bra son componentes importantes de los regímenes antipertensivos en los pacientes con diabetes debido a su capacidad para reducir la progresión de la nefropatía diabética en la tabla 10.6 se recogen diversas recomendaciones relativas a las personas que presentan otros rasgos genéticos o que sufren otras enfermedades simultáneas emergencias y urgencias hipertensivas las emergencias hipertensivas se caracterizan por incrementos importantes de la presión arterial mayor a 180 sobre 120 milímetros de mercurio complicados con disfunción de los órganos fetales finales por ejemplo en cefropatía o hemorragia intracranial estas situaciones clínicas obligan a una reducción inmediata de la presión arterial con el objetivo de limitar la lesión de los órganos finales las urgencias hipertensivas son situaciones en las que los incrementos importantes de la presión arterial no se acompañan de disfunción de los órganos finales como ocurre en las personas que presentan niveles altos de hipertensión en estadio 2 asociada a cefalia intensa, disnia o ansiedad grave el objetivo inicial del tratamiento en las emergencias hipertensivas es la reducción de la presión arterial en no más de un 25% durante la primera hora y después hasta una cifra de 160 milímetros sobre 100 milímetros de mercurio a lo largo de las 2-6 horas siguientes cuando este nivel de la presión arterial es bien tolerado se puede implementar una reducción gradual de la presión arterial hasta sus cifras normales a lo largo de las siguientes 24-48 horas las reducciones excesivas de la presión arterial pueden precipitar una isquemia renal, cerebral o coronaria por lo que deben ser evitadas por esta razón el niferipino de acción corta ya no es considerado un tratamiento aceptable en las emergencias o las urgencias hipertensivas en el tratamiento de las emergencias y las urgencias hipertensivas se pueden utilizar distintos medicamentos en función del juicio clínico y de la valoración de las características individuales de cada paciente se suelen utilizar medicamentos que se administran por vía parenteral aunque también es activa la clonidina por vía oral en las urgencias hipertensivas menos graves debido a que este fármaco produce lentamente la presión arterial hasta una sufrida segura los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la mayor parte de tipos de emergencias hipertensivas son el fenoldopano, el nicardipino, el labetalol y el nitroprusiatozódico la nitroglicerina tiene utilidad en las emergencias hipertensivas que ofrecen a los pacientes con isquemia coronaria aguda y el enalaprilat puede ser útil en los pacientes con insuficiencia ventricular izquierda pero sin infarto miocárdico agudo el esmolol tiene utilidad en los pacientes con disección aórtica y con hipertensión perioperatoria el feocromocitoma es un tumor de carácter unigno que se produce catecolaminas y que se localiza en la médula suprarrenal se observa en el 0.1% de los pacientes con hipertensión este tumor muestra una vascularización intensa y contiene concentraciones elevadas de norepinefrina y epinefrina que son liberadas de forma continuada o paroxística esta segunda forma de liberación da lugar a crisis hipertensivas el tratamiento de feocromocitoma consiste en su extiriculación quirúrgica que debe ir precedida de la administración de fenoxivenzamina para inducir un bloqueo a largo plazo de los receptores adrenérgicos alfa además de beta bloqueantes la metirocina también se usa en ese contexto debido a que inhibe la tirosina hidroxilasa y la biosíntesis subsiguiente de las catecolaminas muchísimas gracias eso ha sido todo nos vemos en un siguiente capítulo